Un saludo, amigos, que viernes a viernes nos ven a través de Facebook Live para hablar diferentes temáticas que tienen que ver, por supuesto, con el Papa, la actividad del Papa, de la Santa Sede y otras actualidades. Esta vez estamos hablando con un experto en la liturgia, el Padre Salvador Aguilera, con quien hablaremos sobre la Navidad, el tiempo de Adviento, el pesebre, la Sagrada Familia. Le damos inmediatamente la bienvenida. ¿Qué tal, Padre Aguilera? ¿Cómo estamos, Salvador? Muy bien, pues viviendo este ambiente de espera que es el Adviento para el nacimiento del Señor. El Adviento, tiempo de espera, tiempo en el cual uno está esperando con alegría esa venida del Señor Jesús, el cumpleaños del Niño Dios. Esto es un concepto que no muchos lo entienden. Fíjate que durante el tiempo de Adviento se nos ha presentado la figura de Juan el Bautista, del profeta Isaías a través de las lecturas y también de la Virgen María, que es el ejemplo del silencio que también le gusta proponer tanto al Papa Francisco. Y ya nos vamos yendo hacia la Navidad, donde ya ese silencio se va a romper por la palabra, pero no cualquier palabra, sino Jesucristo, que es la palabra del Padre. Y hablar un momento de lo que es ese momento tan especial como es la celebración de la Navidad. Hay una serie de actividades que se realiza la Iglesia, por supuesto, que parten a partir del último domingo de Adviento, parten justamente con el 24, ¿no? El tiempo de Adviento son siempre los cuatro domingos que preceden la Natividad del Señor. El día 24 hay una celebración llamada la Misa Vespertina, que todavía no es el Día de la Natividad. Sin embargo, la Misa de Medianoche ya se considera la Natividad del Señor. Es como si hubiera un símil con la Pascua, con la Vigilia Pascual. Luego tenemos los formularios de la Aurora, si alguien celebra la Misa temprano, y la Misa del Día, que siempre se ha caracterizado por esa antífona de entrada que dice un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Por eso, fijaos cómo las grandes celebraciones del año litúrgico tienen una posibilidad y una riqueza de formularios que el resto de días feriales no tienen. Así es, sí, en lo que concierne, por supuesto, al Vaticano, bueno, sabemos muy bien que será la Misa de Medianoche o la Misa del Gallo, como decimos en América Latina, que el Papa, justamente por la pandemia, por las medidas restrictivas para evitar el contagio, lo va a hacer no más tarde, sino que a las 7 de la noche. Eso será el 24, y después el 25 tendrá lugar a lo que es la bendición, el Urbi et Orbi. Y hablemos un momento, en cambio, de un icono fantástico. Es un icono que representa justamente el pesebre, la natividad, ¿no? Pues sí, esto es muy rico para meditar sobre los misterios de la vida de nuestro Señor y de los santos. Podemos irnos o a los textos litúrgicos o también a la iconografía, en este caso la de la tradición bizantina. Este es el icono de la natividad del Señor. ¿Nos puedes explicar más o menos cada una de sus, de lo que representa? Ajá, pues mira, en el centro encontramos una esfera arriba, que podíamos decir Dios Padre, la creación, ¿no?, el creador. Luego el rayo, que es uno, que es Dios, que es uno, pero luego debajo se divide en tres, quiere decir Dios es trino, unidad y trinidad. En el centro hay un pequeño círculo que en algunos lugares se representa, como es el caso, una estrella, una flor o incluso una paloma, que sería el Espíritu Santo, y la tercera persona de la Trinidad estaría abajo, que es el niño Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Y hablar ahora de la figura, este es un año muy especial que se está dedicando a San José. ¿Nos puedes hablar de esta gran figura, de este gran santo que representa tanto para cada uno de nosotros? Yo animo a todos, en torno a lo que estamos hablando, a leer dos documentos del Papa Francisco. El primero es la Carta Apostólica Admirable Signum, donde el Papa habla sobre el significado y el valor del Belén. Y en este 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono de la Iglesia, leer la Carta Apostólica del Papa Francisco Patris Corde, porque son textos los dos bellísimos. El primero nos ayudará a profundizar más en la natividad del Señor, y el otro en la figura de José. Hablábamos de María como la mujer del silencio, pero José aún más, porque si leemos la Escritura, fijaos los momentos en los que él está presente, pero él está acompañando a María y a Jesús. Y después, por supuesto, hablar de nuestra Madre, nuestra Madre Santa, la Virgen María. Fíjate en el icono que es interesante, que María está siempre junto al niño, porque no se entiende el misterio de la Madre sin el Hijo y viceversa. Si Jesucristo se hace carne, si el verbo invisible se hace visible, es porque ha tomado, citando a los padres de la Iglesia y a la liturgia bizantina, porque ha tomado una carne o se ha revestido de carne en las entrañas de María. En el icono de la Anunciación del Señor aparece María con un ovillo de lana en la mano, y es que María, durante nueve meses, ha estado tejiendo esa vestidura que Jesucristo se pone. Fíjate que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En la Antigüedad, para definir esto, se decía, Jesucristo es del Padre sin Madre y es de la Madre sin Padre. Lo primero en cuanto Dios es del Padre sin Madre, y luego en cuanto hombre ha nacido de María sin concurso de varón. José, en este caso, en la historia de la salvación, tiene el papel de custodiar a la Madre de Dios y al mismo Hijo de Dios. ¿Qué consejos tú les darías a quienes nos están escuchando, puesto que este periodo muchas veces no se vive como se tiene que vivir en la espera, y después, por supuesto, al momento de la Navidad, sucede de todo, pero muchas veces se reflexiona la verdadera importancia de lo que esto representa, el cumpleaños del niño Jesús, el nacimiento del niño Dios, el que se hace hombre por cada uno de nosotros. ¿Cómo aconsejarías a las familias, de manera de que, reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad? Ahora, lo primero, nosotros los cristianos, es verdad que podemos hablar de un modo de calle el tema del cumpleaños de Jesús, pero los cristianos, por la celebración litúrgica, celebramos el misterio de su nacimiento. Es decir, tenemos la capacidad, a través de la celebración litúrgica, de vivir como vivieron Jesús, María, José, como vivieron los pastores, los reyes magos, el misterio, es decir, de aproximarnos hasta Belén y vivir en esa gruta, en la oscuridad de la gruta, como es el momento de la pandemia, esa luz cuando el Mesías viene entre nosotros. O sea, fijaos qué capacidad tenemos a través de la celebración litúrgica. De ahí surge el primer consejo, el participar, en la medida de lo posible, y guardando las normas que nos digan, participar en las celebraciones litúrgicas. En segundo lugar, llevar ese fruto de la celebración litúrgica a nuestras casas. ¿En qué sentido? Que esté el Belén presente, que los ancianos o los padres puedan explicar a los niños el sentido que tiene que Jesús se haga hombre. De ahí saldrá un foco de esa iglesia doméstica para que cada uno de nosotros practiquemos la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Por eso, consejos, llamar a los que hace mucho tiempo que no llamamos, manifestar nuestro aprecio a personas que quizás los hemos dejado descuidados. Manifestar nuestro perdón hacia aquellos con los que hemos tenido algún problema. O sea, que fijaos cómo puede ser mi participación en la liturgia y la Navidad como un camino de conversión para sembrar misericordia porque primero el niño Jesús lo ha sembrado en mi pobre pesebre. Y en tiempos de pandemia es un poco difícil poder asistir en muchos países a los templos para asistir a las ceremonias litúrgicas. Sin embargo, lo que tú dices, se puede aplicar todo desde la misma casa porque desde la casa se puede hacer. Es la iglesia doméstica al final. Entonces, con este pensamiento tuyo de Salvador Aguilera, nosotros nos despedimos. Estamos ya por llegar a lo que es eso, el misterio del nacimiento del niño Dios. Entonces, que cada uno de nosotros entre en lo que es la importancia de este evento y en espera a lo que será el próximo miércoles 23, les recuerdo, te estaremos transmitiendo en directo en nuestro Estudio 9 hablando además de los pesebres puesto que en todo este tiempo nosotros hemos promovido un concurso de pesebres y los tres mejores, este año van a haber tres ganadores, se darán sus nombres y se anunciarán el próximo 23 de diciembre anunciando también que van a tener cada uno de ellos un rosario y un libro muy especial. Estén pendientes entonces a nuestra próxima cita el 23 de diciembre siempre a las 3 de la tarde. Hasta entonces y gracias Salvador. Hasta entonces. Gracias. Gracias.